Así nunca se pone de noche. Ni de día. Es lo mismo. ¿Se ve igual? Ajá, espérate, espérate. Déjame poner el otro. Qué diferencia. ¿Por qué está veniendo lo de que fue a 10 dólares tú? Mire, mira lo que usted. Voy a juntar 5 otra vez. Espérate. No quiero mirar otra vez. ¿Se ve diferente ahorita? Se ve igual. Está tranquilo. Se va a ir. No, eso va a estar yo no sé hasta cuándo. Yo más ahora. Hasta las 4 va a estar así. ¿Por eso? Mami, pero esto no es nada. Esto se vete para arriba. Ahí tú, ahí conmigo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hace 10. No. Están muy locos. ¿De arriba o no? Para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Ah, puló o ya? ¿Nó? Orre. ¿Ayúna? Sí. ¿Ve? ¿Tú? ¿Ve? Estamos, no. Vamos allá. Esperate. ¡Gracias!